Todos vuelven a la tierra en que nacieron, al embrujo incomparable de su sol. La película es un viaje musical por nuestro país, por los tres grandes mundos de nuestro país, por la Amazonía, el mundo latino y la costa, a través de la vida de los viejos maestros de nuestra música. Agradecer personalmente a la universidad, realmente esta película no se hubiera podido hacer sin el apoyo de esta institución. Yo realmente un apoyo muy importante para que sea posible la película y agradecerles y felicitarnos por el trabajo que hacen en el momento educativo, en la universidad, en los colegios, en los culturales. Porque un país sin cultura clínica es un país sin memoria, es un país que no avanza, no transforma. Buscan conmover y proponer un cambio a través de una buena educación, de una educación con fundamento, de una educación crítica, que es lo que creo que esta universidad es lo que está proponiendo a través de sus distintas otras corporaciones educativas como las academias y el Colegio Verde del Rey. Buscan conmover y actuar del Rey, Buscan conmover yilenosdownosAU Buscan conmover y obtener en elayaстрой Buscan conmover y apur Church Dolores Buscan conmover y autopactor y por su vida, por su vida, por su vida, o por su vida. A su vida, en la vida de los niños. o por su vida. Esto es lo que suceder, que el moreno se hacontrolled. Esto es lo que suceder, que el moreno se ha pasado. ¡Gracias! ¡Gracias! Es importante difundir toda esta cultura musical que hay en el Perú, que es muy desconocida en Europa, probablemente muy desconocida fuera del Perú en cualquier caso, y hay muchos artistas dentro de la película que teníamos que aprovechar estos años antes de que desaparezcan para dejar un documento cinematográfico sobre toda esta inmensa y gigantesca cultura peruana de toda la zona del país. Entonces, para mí ha sido un privilegio poder participar en la producción de esta cinta. Os invito a todos a que no os perdáis Gachcan y Dakmi, sigo siendo, y estoy seguro que la vais a disfrutar mucho, y hablan mucho de la película fundamentalmente para que se vea, independientemente del recorrido comercial que puedan tener. Yo creo que lo fundamental de esta película es el recorrido de aprendizaje cultural sobre vuestra propia cultura. que demuestra como tú sigues siendo, y sigues conociendo, lo que es la cultura peruana. Más que todo, creo que es la referencia de los Unidos del Perú, y este trata de unir postres, cierre y seis dólares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!